Sal, in, to, ay, siempre lo he intentado, nunca lo he dejado de intentar, nunca me cansaré, nunca me cansaré, siempre lo mejor de mí yo estaré, de ahí abajo empecé, de eso nunca me olvidaré, yo soy bendecido, por eso siempre ando al cielo. Doble H on the trap, boy, nunca me voy a caer de arriba, porque estoy desafiando las leyes de la gravedad, voy a seguir trabajando hasta que ella no tenga que trabajar, yo no quiero mil mujeres para jodiendas, yo quiero una para toda la eternidad, seguiré intentando detenerlo, voy a seguir mejorando para mantenerlo, el pedo no lograrlo, es aprender cada día, lo que se aprende no se olvida, no me importa cuando me tenga que tardar, lo que importa es que lo voy a lograr, si yo me caigo yo me voy a levantar, Tengo tantas experiencias que ya sé cómo reaccionar, le juré a mi madre que me voy a superar, no he dejado de intentarlo desde ese día, siempre voy a andar con la frente en alto, por más veces que la cagué, fue más que por fin no venga, no importa de dónde venga, lo importa hasta que me fuerce, por más gotas de sangre que derrame, más coraje tendré, porque si es la vida, si es el mundo nuevo, siempre no llegas a ningún lado, siempre lo he intentado, nunca lo he dejado de intentar, nunca me cansaré, siempre lo mejor de mí yo estaré, Desde abajo empecé, de eso nunca me olvidaré, yo soy bendecido, por eso siempre ando al cien, ya ya ya, más siempre me lo decía, never give up, nunca se me olvidó de los que me apoyaron, cuando empecé desde cero, cuando la tenga la van a tener por igual, dale hasta hasta el peligro, de edición todos te quieren, todos te odias, la amistad se mide por cuánto dinero, tengo agente en tu cuenta, por eso siempre se valora, siempre rejal, siempre lo he dicho, siempre me esfuerzo, como el bicho Yo trabajo, yo estudio cuando tengo libre No escribo sobre mi día Nada de esto es comercial Yo nunca me voy a vender Muchos no lo entienden Por eso ya déjeme en paz Siempre lo he intentado Nunca lo he dejado de intentar Nunca me cansaré Siempre lo mejor de mí Yo estaré desde abajo Yo empecé De eso nunca me olvidaré Yo soy bendecido Por eso siempre ando aquí Siempre he hablado Y no me he dejado la envidia Siempre he intentado estar En mi círculo social Nunca me he dejado tumbar Yo lo he sabido resolverlo He tenido en mi mente Desde que comencé El valiente vive Hasta que el cobarde quiere No significa que soy cobarde Significa que no tuve Los huevos suficientes Para triunfar Miren hoy en día Intentando sobrevivir Dándole gracias a Dios Por el plan de cada día No olvido mis raíces De donde vengo Pero estoy consciente Para donde voy Algún día regresaré A mi barrio Que me dio la oportunidad Y para abrir las puertas Para que me sigan Para ahora Donde estoy yo En realidad Prr 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 Siempre me lo decía Never give up Nunca se me olvidó De los que me apoyaron Cuando empecé desde cero Cuando la tengan La van a tener por igual Vale hasta este peligro De extinción Todos te quieren Todos te odian La amistad se mide Por cuanto dinero Tengo gente que anda Por eso siempre se valora Siempre real Siempre lo he dicho Siempre me esfuerzo Como un bicho Tramajo yo Chau De nada No 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 Estoy No No Gracias.